¿Qué posee personas cuando hay un temblor? El dormido ¿Qué es eso de sonido? Me parece sonido ¡Es la alerta! El que está en el baño ¿Qué es eso de sonido? ¡La alerta! ¡Mejor ni va limpio! ¡Aaah! El que estaba bañándose ¡La larva física! ¡Corre! ¿Encontraste a Salamón escondido? Sí, sí, déjamelo en los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós!